Hola, soy Paz González, arquitecta, magíster en arquitectura del paisaje y creadora de Proyecto Diccionario. Proyecto Diccionario es una iniciativa personal que comenzó siendo una recolección de palabras y definiciones desde fuentes oficiales, como la Real Academia Española, por ejemplo. Pero con el tiempo esto fue evolucionando y se convirtió en un espacio comunitario para explorar la dimensión poética del lenguaje a través de la resignificación de ciertos conceptos. En paralelo, en mi trabajo como arquitecta, me he dedicado a estudiar la relación entre el paisaje y su representación, que en un inicio partió enfocada en los aspectos gráficos, pero luego caí en cuenta que la palabra también es una herramienta de representación, ya que el lenguaje no solo describe, sino que también construye nuestra percepción sobre los lugares que habitamos, que es básicamente la definición de paisaje, la percepción que se tiene sobre un territorio y no el territorio en sí mismo. Es en este cruce, entonces, que nace la idea de crear el taller Diccionario de Paisaje, con el objetivo de construir un diccionario que refleje nuestras experiencias íntimas y colectivas con el paisaje, pero además me gusta entender el taller como un espacio para volver a pensar nuestro territorio y así abrir la posibilidad de establecer un vínculo más estrecho con él. A partir de una salida a terreno y una revisión bibliográfica, seleccionaremos conceptos claves sobre el paisaje, que serán redefinidos a través de una serie de ejercicios diseñados como disparadores creativos para impulsar esta redefinición poética. El resultado final será una publicación colectiva en formato textil que capturará las diferentes maneras en que experimentamos y comprendemos el territorio, ampliando así nuestra visión de lo que significa el paisaje. Así que quedan todas y todos muy cordialmente invitados a participar de este taller. Nos vemos en octubre.